En primer lugar, la comandante manifiesta que se lograron capturas importantes luego de realizar allanamientos en diferentes sectores de la isla. Es importante resaltar que se adelantaron ocho capturas y la aprehensión de un menor de edad. Estas ocho capturas, es importante resaltar, cuatro de ellas son por tráfico de superfacientes. Se logra la captura a través de tres allanamientos aquí en San Andrés y un allanamiento en la ciudad de Cartagena, en donde se capturan cuatro delincuentes. Y es muy importante aquí resaltar que dos de estas personas tenían medidas de aseguramiento casa por cárcel, por tentativa de homicidio y por tráfico y porte de armas. De igual forma, la comandante dio a conocer que lograron capturar a dos personas por el delito de hurto luego de que robaran dos celulares de alta gama a unos turistas. De esta manera, también le envía un mensaje a la comunidad y a los visitantes de que es importante cuidar sus pertenencias a la hora de departir en los sitios públicos. Tenemos una captura por hurto de dos celulares a unos turistas, celulares de alta gama. Es una de las situaciones que viene afectando en particular al sector turístico, pero una vez más también estamos demostrando la capacidad institucional para mitigar este delito. Por otra parte, también se logran capturas en medio de intervenciones en los sectores del CLIF y Morris Landing. Es fundamental mencionar que en los trabajos que se vienen adelantando, en intervenciones que se vienen haciendo en algunos sectores en particular, como el sector del CLIF, como el sector de Morris Landing, hemos logrado la captura también de una persona con arma de fuego. Aquí es importante que mencionemos que una de esas armas de juego que fueron incautadas el fin de semana es una tipo esfero, tipo lapicero, la cual tiene un calibre 22. Y muy seguramente ustedes lo van a poder observar dentro de los videos que se están aportando. Y sin lugar a dudas que preocupa bastante el que haya tantas armas de fuego en la isla. Por último, la comandante resalta la importancia de seguir medidas de bioseguridad, así como evitar las aglomeraciones, especialmente durante el fin de semana.